hola amigos bienvenidos a mi canal a un nuevo vídeo aquí estamos en la cacería estábamos transmitiendo en vivo pero no sé qué pasó de repente me va a parar una de repente youtube me canceló el vídeo y me dijo que tenía decía y que tenía incumplimiento de derechos de arte de autor que no era mi voz o no sé qué pero es común iba a ser yo ya ni modo a parar uno también bien pegado y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! Le pegué en una ala, allá cayó, allá cayó aquella, es que nomás se le miraba la pura ala, y me ha parado otra, ojalá que haya un buen video de todas formas, nada más quería explicarles eso, que estaba en el en vivo, y YouTube me lo canceló. Tan bueno que iba el en vivo, ya iban cuatro, cuando me lo canceló, la estaba tirando a una, y cayó, y luego me pararon otras dos y también cayeron, y esta otra, cinco. Y no traigo la base para grabar. Pues ni modo, a lo mejor va a ser un video corto, porque nada más quería explicarles eso. Una disculpa para los que estaban viendo mi video en vivo, que ya me lo cancelaron, hasta me lo borró YouTube ya. También que había acomodado la señal para que llegara hasta aquí, ni modo. Vamos a ver, vamos a ver si nos para alguno otro aquí, para, por lo menos para dejarles un video, aunque no se va a ver donde, pues con la mira, pero... Es nomás para explicarles que el en vivo me lo tomó YouTube, y pues ni modo. Verdad, ya que no se puede hacer nada. Nada más se ve por un huequito chiquito. Ya lo voy a tirar. Ya no pararon, amigos. Me pararon más cuando estaba en vivo. Ya no pude grabar los demás. Pero pues aquí está, miren. Ahorita les voy a mostrar las que cayeron. Esta de aquí. Esa. Mero estaba tirándole a esa, cuando me cancelaron el en vivo. Y no sé si se alcanzaría a mirar, pero el video ya lo borraron. Aquí está otra, miren. Ahí está otra de las que tumbé. Y allá está otra. Ahí está otra. Vamos a juntarlas con esta. Miren. Ahí van tres. Ahorita voy a ir por dos que cayeron ahí. Y allá cayeron otras dos. Y eso que aquí, pues. Ahí está mi casa allá arriba. Prácticamente. Prácticamente en el patio de la casa. Ahora sí. Se hizo la cacería. Pues voy a ver, a ver si. Encuentro estas. A ver si las encuentro, porque está muy tupido esta hierba, miren. Pues miren. Las dos que cayeron ahí. Como que cayeron heridas. No estaba ninguna de las dos. Ni modo. Es que esas dos las tiré. Mero cuando. Me habían. Quitado el video. No estaba concentrado. Y por tirarles así. Pues les fallé. Les pegué en el ala. Y. Y se fueron. Mire que cayeron ahí. Pero como cayeron heridas. No sé si caminarían. O después volarían. Ni modo. Pero como les digo amigos. Este video. Lo voy a subir. Va a estar un poco corto. Pero. Es nomás para disculparme. Por el video. En vivo. Que me canceló YouTube. Iba a salir bien. Cayeron seis. Ahorita que ya llegué. A donde voy a juntar las otras. Y pues voy a investigar. Voy a investigar. A ver. Por qué. Me lo cancelaron. Y. Voy a tratar de subirlo. Voy a tratar de subirlo. Así. En vivo. No sé. Que haya sido. Pero voy a investigar. Y ya. Lo voy a acomodar. Para hacer el. El en vivo. Paran bastantes. Huilotas. Ahí en la. En la parota esa. Miren. Miren. Allá está la parota. Ahí está el cuero. Mundo. Yo me puse. Y aquí está mi casa. Miren. Allá arriba. La verdad. La verdad que paran bastante cerca aquí. Pues encontré tres allá de aquel lado. Y dos que no pude encontrar. Que se cayeron heridas ahí. A media parcela. Y por aquí vamos a ver si encontramos otras dos. Que también cayeron heridas. Les pegué. Y vinieron a volar hasta aquí. Y voy a ver si las encuentro. A ver si. Están por aquí. Aunque sea que estén heridas. Ahorita las tiramos otra vez. Por ahí estoy viendo una. Miren. Ahí está una. Esta sí cayó. No sé por qué no caería allá. Y no caería acá lejos. Ahí está. Miren. Es una de las blancas. Vamos a ver. Miren. Aquí está. Es una de las blancas. Nada más pude encontrar cuatro. La otra llanera que había volado para este lado también no la encontré. Ahorita le voy a dar una buscada pero. No la miré. No. Yo creo que esa sí voló. Aquí están. Miren. Son tres llaneras. Y una de las blancas. Pues ahí está. Miren. Nada más encontré esas. Miren. Miren. Ya nomás uno me paró una. Pero qué creen. Es una de las blancas. El rifle está allá. Mira. Cómo se acomodó de puro pecho. Mira. Ahí está. Todavía. Por eso es importante nunca despegarse el rifle. Mira nomás. Ahí hubiera caído otra. Ni modo. Déjenme llevar estas. Y todavía no vuela. Ahí está. Ahorita va a volar. Me la voy a arrimar al pie. Ya voló. Ahí va. Paró ahí enfrente. Como a unos. 50 metros. Más o menos. Y aquí dejé el side shot. Se lo pongo. Y deja ver si se puede. Si se deja tirar. Está bien tapada en ramas. Me voy a tirar a la cabeza. Ay, ay, ay. Bien pegado. Pues ahí quedó. Esa otra de las blancas. Ahí quedó. Y ahora sí. Eso sí se va a mirar. Me la remie más o menos. Me quedó como a unos 30 metros. Me la remé un poquito. Ahí está amigos. Esa es la que acabamos de tumbar ahorita. Amigos. Pues ya estoy acá arriba en mi casa. Ahí ya está la parota. Miren. Allá se ve. Allí. Pues la verdad. Este video. Nada más es para disculparme. Con los que me estaban viendo en el video en vivo. Ya me lo eliminó YouTube. Voy a investigar a ver por qué. Y para hacer otro. Otro en vivo. Este. Los diablos que les había enseñado ahí. Pegan muy bien. Son estos. Miren. Son estos diablos. Son los Premier. Ultra Heavy. De 19 granos. La verdad es que me gustó mucho como pegan esos diablos. Apenas estaba poniendo bueno. Cuando me cerraron la transmisión. Pues ahí disculpen amigos. Ahí están las huilotitas que pudimos encontrar. Miren. Son tres llaneritas. Esta, esta y esta. Y dos a las blancas. Bueno amigos. Pues yo creo que ya eso es todo. La verdad que ahora no pensaba subir ningún video. Ni grabar nada. Pero. Pues es nada más para disculparme. Por los que me estaban viendo en vivo. Mañana es cuando vamos a ir a grabar. Si Dios quiere. Todavía no sé a dónde vamos a ir. A lo mejor vamos a ir a una cacería de. Diferente. Ya sea. Cacería de jabalí. O de venado. Ya si no. Pues. Vamos a ir a una cacería de palomas. Pero mañana es seguro que. Que va a quedar un buen video. Y pues lo bueno es que cerramos el video. Con broche de oros amigos. Con esas las blancas que me paró. Cuando no traía el rifle. Pero me paró más acá. Como unos 50 metros. Me la pude arrimar. Me quedó como unos 30 metros. Más o menos. Me mampuesté en la cerca. Fue una chulada de tiro. Muy muy buen tiro. Ya para terminar el video. Bueno amigos. Nos vemos en el siguiente video. Yo creo que va a ser mañana. Y a más tardar el lunes. Bueno amigos. Un saludo a todos. Suscríbanse. Denle like. Activen la campanita. Para que no se pierda ningún video. De cacería. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete! ¡Gracias!